La expansión del Imperio Otomano a la península balcánica no solo trajo un cambio en los límites políticos, sino también en los límites religioso-administrativos. Es así que está también relacionado con las conquistas turcas el nacimiento de la Orden de los Frailes Menores, que hoy lleva el nombre de Provincia Franciscana Eslovena de la Santa Cruz. Por la ocupación turca del oeste de los Balcanes, llegó a la separación de la Vicaría de Bosnia, predecesora de la mayoría de las provincias franciscanas en el territorio de la ex Yugolavia. En el año 1514 se dividió en dos, Vicaría Bosnia de Plata y Vicaría Bosnia Croata, que fue ascendida a provincia en 1517. Vicaría Bosnia de Suez La Vicaría Bosnia-Croata de la Santa Cruz ya poseía en sus comienzos 45 conventos. Lamentablemente, al cabo de unas décadas, debido a la expansión del Imperio Turco, quedaron solo dos conventos, uno en Sen y otro en Tersat. Los franciscanos se refugiaron en las zonas del límite oeste del Imperio Croata-Húmbro, como así también en la Istria y en el interior de la región austríaca. Después del año 1521, se asentaron en Redacobor, en Berdovets y en Samobor, de donde se retiraron de los protestantes, en 1531 a San Leonardo en Cotare. En los comienzos de la primera mitad del siglo XVI, las provincias vecinas de Dalmacia y Austria cedieron conventos en Pacín, como así también en Novomesto y Ljubljana. Con el apoyo del archiduque regional Carlos, los frailes se asentaron en Svetagora, en Goriza. La derrota turca en Cisq en el año 1593, la victoria de la Contrarreforma y el espíritu del Concilio de Trento, conducieron al incremento de la vida monástica y diversas expresiones de devoción barrocas. El tiempo entre los comienzos del siglo XVII hasta la época teresiana es, para la provincia de la Santa Cruz, un tiempo de continuo crecimiento. Aumentó el número de conventos y frailes. Estos últimos, por mención de Franjo Glavinich, provincial y primer escritor de la historia de la provincia, había en 1610 60 frailes y en el año 1777, 431. Ya en el primer tercio del siglo XVII, fue renovada la vida monástica en los conventos de Samobor y Kamnik, a donde se retiraron los franciscanos en el tiempo de la dominación protestante. Nuevamente, los miembros de la provincia se asentaron en Iazka, Nazare, Karlovac y Brejice. Fundaron un hospicio para los frailes enfermos y convalescientes en Isla, precisamente en Nobrán y Solcán. Con el crecimiento, la provincia obtuvo una imagen multinacional, por lo que trataba de adaptar también su nombre a ello. A mediados del siglo XVII, el centro de la provincia, ubicado en Tersat, que fuera el primero desde sus comienzos, fue trasladado a Luliana. El culto divino, en los numerosos días festivos, se complementaba con sermones perfectos. Los futuros frailes se preparaban para el desempeño de la labor eclesiástica, con estudios de filosofía y teología, en las casas de estudio de los conventos en Luliana, Tersat y Sirtagora, en Novomesto, Cláñez y Brejice. La formación académica se podía comparar con cualquier universidad europea de ese tiempo. Los alumnos no solo eran frailes, sino también numerosos hermanos, entre ellos farmacéuticos y cirujanos. También hay que hacer notar a los fabricantes de órganos, pintores y tallistas. Estos últimos, de origen tirolés, embellecieron muchas iglesias de los conventos. En todas estas iglesias, a partir de fines del siglo XVII, se colocaron vía crucis. Justamente, podemos encontrar en las iglesias de la provincia de la Santa Cruz, los primeros trabajos del famoso pintor barroco Valentín Metzinger. Las reformas de María Teresa y José II, que alcanzaban también las cuestiones eclesiásticas, marcaron mucho la vida en la provincia de la Santa Cruz, allá hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellas, sobresalen el límite en la cantidad de miembros de la provincia, la abolición de la instrucción religiosa, hacerse cargo de la administración de las parroquias y otras administraciones pastorales, la inclusión de los frailes en la enseñanza a las escuelas públicas, el cambio de los límites de las provincias franciscanas, y la abolición de las cofradías y numerosas otras formas de devoción. Pese a esto, los frailes evitaron la abolición de numerosos monasterios, tomando una decisión clave, aceptar la administración de las parroquias cercanas. Como maestros y catequistas, se incluyeron activamente en la enseñanza de los jóvenes en las escuelas de Kávnik y Brejice. En Novo Mesto, Karlovac y Pazín tomaron la dirección de los institutos de enseñanza media. José II dividió la provincia en provincia interior austríaca de la Santa Cruz, con sede en Ljubljana, y le asignó los monasterios de Stáilska Superior y Koroshka. Los monasterios de la parte croata adjuntó a la primorska provincia de la Santa Cruz, con sede en Karlovac. Con las conquistas de Napoleón y la creación de las provincias ilíricas, se juntaron nuevamente las dos provincias en una, con excepción de los monasterios en Nazare y Brejice, con el nombre de provincia ilírica de la Santa Cruz. Con la derrota de los franceses y la restauración de la autoridad de los Hasburgo, la provincia recuperó el antiguo nombre de provincia esloveno-croata de la Santa Cruz. En esta no estaban incluidos los monasterios de Berdovets, San Leonardo en Cotari y Sen y cerraron el hospicio de Solcán. Con la prohibición de las peregrinaciones a Svetagora, los franciscanos se mudaron a Goriza y de ahí a Costáñevitz en Goriza. En el año 1898, el obispo Anton Bonaventura Yeglic les entregó la administración del centro de peregrinación en Brezje. En el año 1900, fue nuevamente inaugurada, bajo el mandato del provincial Vendelin-Voschniak, la provincia croata Provincia de los Santos Cirilo y Metodio, a la que le pertenecían los monasterios de Terzat, Encarlovac, Iazka, Samobor y Klányets. La provincia de la Santa Cruz, con sede en Ljubljana, ese mismo año, cambió de nombre a Krainska Provincia de la Santa Cruz y después de la Primera Guerra Mundial, a Provincia Franciscana Eslovena de la Santa Cruz, nombre que lleva hasta hoy. A la provincia ya habían sido adjuntos en el año 1900 la zona inferior de Stairska en Maribor y Sveta Trojica en Slovenska y Goriza. Fue renovada la vida clerical en Svetagora, los frailes tomaron la administración de los centros de peregrinación en Svetevichari y Nova Stifta en Dolenska. Al final de la Primera Guerra Mundial, con la ocupación italiana de la zona oeste de Eslovenia, la provincia perdió las casas monásticas en Pazin, Svetagora, Kostánevitsangorica y Svetevichari. A pesar de todo, numerosas casas religiosas fueron creciendo junto a las parroquias en Ljubljana, Vich, Shishka y Bejigrad. La Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo trajeron mucho sufrimiento a los franciscanos eslovenos. Con la ocupación alemana, fueron uno de los primeros que echaron de los conventos en Brejice, Nazarie, en Maribor cerca de Sveta Trojica, en Kamnik y en Brezje. Los frailes de Shtayarska fueron en su mayoría desterrados a Croacia. Los de Gorenska se retiraron a Ljubljana. Algunos de los frailes fueron encerrados durante la guerra y confinados a Nótrinska. Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, el precepto provincial, junto a algunos hermanos, se retiraron a Koroška. De ahí se marcharon con otros compatriotas eslovenos por el mundo. La mayoría de ellos fueron a Estados Unidos, donde tenía la provincia desde comienzos del siglo XX hasta hace poco, la custodia de varias casas religiosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los monasterios de Svetagora, Kostánevitsa y Enfazin, fueron devueltos a la provincia eslovena. Más tarde fue anexado también al monasterio de Strunjan. Con la provincia dalmática, fue acordado el cambio de los monasterios de Pazin y Koper, que había sido nacionalizado y transformado en cárcel. De manera parecida, fue nacionalizado el monasterio de Brezice. Después de la guerra, los franciscanos tomaron la administración de la parroquia cercana a Ndobova, donde funcionó hasta el 2007 una casa espiritual. Los franciscanos eslovenos volvieron a la parroquia de Javnice y a Sveti Villarie, donde se quedaron hasta 1995. Además de las ya mencionadas parroquias, los miembros de la provincia administraron por periodos, algunos cortos y otros largos, otras parroquias más, como Strunjan, la actual central en Koper y las parroquias de Prosek y Dolina, en la diócesis de Trieste. Actualmente la provincia tiene 13 monasterios en Slovenia. Sveti Trojica en Slovenska Gorice, Maribor, Nazarie, Kamnik, Brezje, en Ljubljana, en Tromostowie, Vich, Shishka y Bezigrad. Svetagora, Kostánevice en Nova Gorica, Koper, Novo Mesto y una casa filial en Nova Stifta en Dolenska. En Estados Unidos tiene dos filiales, una en New York y otra en Johnstown y el monasterio en Le Monde, donde está la sede del centro esloveno religioso. Los frailes dirigen también tres centros eslovenos nacionales y culturales en Australia, Sydney, Melbourne y Adelaida. Dos hermanos son misioneros en la Guayana francesa. Los hermanos juntos en el espíritu de las promesas religiosas, con el deseo de servir a Dios, a la iglesia y a la gente. Dos hermanos son misioneros en la Guayana francesa. Dos hermanos son misioneros en la Guayana francesa.